Los equipos son grupos de contacto que se reúnen por trabajo, proyectos, afinidades o intereses comunes. Cuando ya hemos constituido un equipo, con su nombre y personas invitadas, podemos abrir canales. Por defecto, cada equipo tiene un canal general, pero si queremos compartir información en torno a temas específicos de interés, podemos añadir otros canales. Para crear un canal nuevo, tenemos que hacer clic en los puntos suspensivos que dan acceso a más opciones y después en agregar canal. Y ahí le daremos un nombre y una descripción. Y decidiremos si va a estar visible automáticamente para todos los miembros del equipo. Los canales sirven para mantener conversaciones o compartir archivos. En cada canal tenemos las pestañas que nos llevarán a esas conversaciones o documentos que compartimos. Además, podemos añadir pestañas para enriquecer el trabajo en el canal. Por ejemplo, podremos tomar y añadir apuntes con la herramienta OneNote de Microsoft. Los canales luego se pueden organizar anclándolos arriba, en el menú principal de equipos de Teams. Esta opción es interesante cuando tenemos muchos y queremos organizarlos en función de su importancia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!